Nos despedimos escuchando a los niñitos cantar, ¿verdad? Sí. Cualquiera que cante en el Calypso, ¿verdad? Sí. Venga, vamos a hacer un pequeño cantante. ¡Leo! ¡A ver, no! ¡Bravo, Leo! Ok, vamos a cantar el Calypso, ¿no? Resulta que el coro de los adultos, ¿verdad? Con Hijo de Nuevo León, no se sabe el Calypso. ¿Quiere cantar con nosotros? Sube, ajá. No se sabe el Calypso. Porque, como explicó bien el profesor Raúl, eso se ensayaba en la mañana y en la tarde, con los niñitos en la tarde, ellos están trabajando, ¿verdad? Y ensayaba. ¿Y ustedes tampoco se saben el Calypso? Pero no se crean que se van a salir de aquí sin cantar. Entonces, solamente tienen que decir, pa' bailar, pa' gozar. Un, dos, pa' bailar. Un, dos, pa' gozar. Un, dos, pa' bailar. Hay alguien que llega antes. Pa' gozar. Un, dos, pa' bailar. Hay que respirar. Dos, pa' gozar. ¿Qué nota? Ya va, porque no es tan fácil. Un, dos, pa' gozar. Un, dos, pa' gozar. Un, dos, y pa' gozar. Sí, yo digo, pa' bailar. ¿Cuántas notas distintas escuchan? Dos. Pa' pa'. Ah, ¿verdad que cantar no era tan fácil, no? Pa' bailar. Y después cuando digo, pa' gozar. ¿Cuántas notas distintas escuchan cuando digo, pa' gozar? Es la misma nota todo el tiempo, como locura de la iglesia. ¿Verdad? Entonces, la primera es, pa' bailar. Y la segunda, pa' gozar. ¿Ustedes? Y pa' bailar. Un, dos, pa' gozar. Otra vez, dos, pa' bailar. Eh, colegua. Buenísimo. Conviene que les enseñes el paso. El paso. Raúl quiere ponerlo a bailar. De pie. Entonces, el paso es muy fácil. Aquí tienen una bandera de tostadas. Y aquí tienen la bebida. ¿Ok? Entonces, un, dos, tres. Pa' bailar. Pa' gozar. Un, dos, pa' bailar. Un, dos, pa' gozar. Buenísimo. Cuando vean que nosotros hacemos así, ustedes nos acompañan. Cuando vean... Cuando escucho a Calypso, me siento mucha alegría y bailar. Escaresado para mí. Se me mueren los perigos, pero Calypso contagia. Hasta el más aburrido, si no puedes creer. Porque se me mueren las piezas en sus pies. Se me va a llamar y también callas Calypso sin querer. Lo que nos acompañan en la iguana. No es un buen amor! Lo que nos acompañan en los perigos, si no puedes creer. Si no puedes creer, si no puedes creer. Y sus bellas mujeres hacen que mi región sea lo mejor de la nación Si tú quieres probar, ven a bailar, ven a bailar y lo verás Uuuu, traigo allá, traigo allá, uuuu, si ya tú lo vayas, quiere Uuuu, traigo allá, uuuu, traigo allá, uuuu, si ya tú lo vayas, quiere El calypso es bueno, va a bailar, el calypso es bueno, va a bailar Gracias.